You and I We don't wanna be like them You and me Got a whole lot of history ¿Alguna vez te preguntaste cuándo tengo que usar you and me y cuándo tengo que usar you and I? ¿O cuál es la forma correcta? Bueno, en este video vamos a verlo. Entonces, you and I se usa cuando estas dos personas o sea, en este caso you and I vos y yo, tú y yo, como quieran decirlo you and I son las personas que hacen la acción forma más formal de decirlo son como los sujetos de la acción Entonces, you and I are going shopping vos y yo vamos a ir de compras y ahí es you and I Ahora, you and me es lo contrario o sea, you and me se usa cuando estas dos personas son las que reciben la acción Entonces, un ejemplo The sun is shining on you and me El sol brilla sobre you and me porque el sol está brillando, no nosotros Si nosotros estuviéramos brillando porque brillamos sería you and I are shining ¿Se entiende? En las canciones que puse al principio en una está bien usado y en una está mal usado pero esto es normal en inglés porque la gente muchas veces son cosas que no las piensa o uno mismo no las piensa cuando lo está hablando entonces es normal usarlo indistintamente Dejanos en los comentarios alguna frase con alguna de estas dos expresiones Para aprender más puedes ir a nuestro Instagram inglésconfluencytv y ver un video que tenemos sobre las palabras en inglés que terminan con ing y así aprender un poco más de cómo funciona el idioma See you next time